Gracias a Dios y al pueblo llegamos al Senado de la República. Allí volví a tener un secretario técnico de altura, que ustedes no lo conocen, ya lo conocerán. Se llama Michael Negrete, otro joven, emergido de esta clase de jóvenes como Almercicaz, y aquí como Julia, y entonces le digo, ahora vamos a tener que enfrentar un nuevo tratado de libre comercio. Se ratifica y viene con un componente, aquí está, leamos, un poco un venta y uno de ustedes. ¿Por qué creen que su servidora votó en contra del tratado de libre comercio? Solamente tres patriotas votamos en contra. Yo estoy de acuerdo con mi gobierno, yo apoyo incondicionalmente a mi presidente, pero el tratado de libre comercio traía el veneno del PUC 91, convertir en negocio todas las variedades vegetales de este país, no solo el maíz, el alberjón, el chícharo, la calabaza, la chía, todo aquello que le represente mucha ganancia, se puede hoy convertir en un negocio para hoy. Y entonces yo opté en contra del tratado de libre comercio, y me di cuenta que el maíz estaba en un peligro riesgo nuevamente, no bastaba la demanda colectiva, teníamos que avanzar a los derechos humanos, declararlo y protegerlo, porque lo más seguro es que nos vamos a ver en tribunales internacionales peleando por nuestro maíz, y entonces teníamos hasta mayo, aprobamos en diciembre, y teníamos hasta mayo del siguiente año, que entra en vigor el tratado libre comercio y el PUC 91 también. Y entonces le digo a mi secretario técnico, urge que hagamos la ley para declarar al maíz nativo mexicano, patrimonio alimentario del país, y que entre en el marco de los derechos humanos, porque si en el futuro vamos a pelear por la defensa de nuestro país, de nuestro maíz, y tiene que ser en tribunales internacionales, tenemos que poner por encima de los intereses económicos los derechos humanos, y entonces empezamos a trabajar, como y todos los que están aquí nos ayudaron, a construir la nueva ley que se aprobó en septiembre del 2020, compañeros. Y logramos nacer una nueva ley, pero claro que los adversarios siguen estando ahí. Nuestro principal adversario no solamente es el modelo económico que en México y todavía estamos terminando de sanear, sacar, sino los intereses que están ahí. Pero así es la lucha. ¿Qué sería de nuestro país si no tuviéramos la oportunidad, gente buena que defiende a su patria, de estar en estos espacios donde hay gente tan poderosa y tan perversa, que el dinero es lo que marca el valor de su existencia? Entonces, ¿era necesario? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero estamos construyendo leyes. Y la última, compañeros, que acabamos de aprobar, el último día del periodo ordinario de abril, la ley general a una alimentación adecuada, reglamentaria del artículo 4, que estaba esperando desde hace 12 años, y que es parte de todo este ejercicio que estamos haciendo y que yo espero que no se sume el año y que no se bote. ¿Cómo vamos a producir alimentos sanos si no producimos semillas? México tiene que volver a producir semillas. México importa el 99% de las semillas del campo. Importamos el 80% del maíz que comemos. Estamos, los mexicanos, importando enfermedades más allá del COVID, la pandemia de azúcar y de carbohidratos, de obesidad, de mala nutrición, que tiene colapsado el sector salud. Tenemos que recuperar tierra, aire, agua, agricultura, y recuperar la soberanía alimentaria. Y a eso se trata esta ley que estamos impulsando. Y yo espero darle la gloria por nuestra escala de que logremos también aprobar esta ley, junto con la de bioinsumos, para que se produzcan biofertilizantes y bioinsumos de manera pública, para que no se pongan en la huella y 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 en la huella. Y la hice mía y también la ley para prohibir el glifosato. Hoy es un decreto, pero la ley lo tiene vivo. También es años, pero que Dios le preste la vida, terminar estos tres años casi, que nos quedan dos años y tres meses, y poder avanzar, porque ahí adentro, compañeros, en la Cámara, los senadores, los lobbies, de los que habló Julia, ¿qué son los lobbies? Los operadores políticos pagados de las grandes empresas, que entran oficina por oficina y ofrecen dinero y apoyos a campañas a cambio de que no se aprueben las leyes. Contra estos estamos ahorita peleando. La ley general de alimentación adecuada, quienes están gaviteando para que no se aprueben, es la cadena de centros comerciales, Guarda, Soliana y todos estos, porque no les conviene que haya inversión pública para producción de alimentos que les quite los grandes negocios que tienen en el monopolio, malpagando a los campesinos, a los que les quitan cosechas, bajo el riesgo de que si no se venden, no se las pagan, en los únicos espacios donde hoy muchos de nosotros compran nuestras verduras y sus alimentos del campo. Entonces, hay intereses tremendos. Los tenemos que enfrentar y a estos que andan ahí adentro, que unos ofrecen, pero otros también amenazan. Desaparecen y matan. Porque los intereses que hay detrás de estos temas son multimillonarios. Son los dueños de las armas nucleares, los que declaran guerras, los que controlan al mundo. Don Santo y Bayer son las barcas de las semillas que nos hacen daño, pero también de los medicamentos de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Nos crean las enfermedades y también los tratamientos largos. Somos un negocio perfecto para estos criminales. Pues así, espero que puedan leer los artículos que aquí están. Bienvenidos, es un honor trabajar con ustedes. Y sin maíz no hay país que viva nuestro maíz. Muchas gracias.